Porque tú me despreciaste, no creas que estoy llorando Otras mejores que tú, a mí me están esperando Porque tú me despreciaste, no creas que estoy llorando Otras mejores que tú, a mí me están esperando Porque tú me despreciaste, no creas que estoy llorando Otras mejores que tú, a mí me están esperando ¿Cómo tiene que ser? Jorge, Marcelo y Alex, aguántalo, Veli Bueno, un gusto, un placer estar aquí compartiendo con la familia Veli A pesar que una sensación de alegría y tristeza la ve, ¿no? Porque dentro de todo, si bien la música de Jorge siempre ha sido alegre Bueno, esa nostalgia de que él ya no está Pero seguir apoyando a la familia que son buena gente Y son los iniciadores de la Guaracha y Amanecer por siempre Si crees que estás imaginando, no, no, no es así Porque aquí está de nuevo junto a vos, el creador ¡Para todos los colegas, les dedica a Jorge Veli Y los argentinos de la Guaracha y Amanecer por siempre! ¡Para todos los colegas, les dedica a Jorge Veli ¡Para todos los colegas, los colegas, los colegas, los colegas! Un ramo de flores, hasta una botella y un caro licor Quería en la mente darle una sorpresa para su cumpleaños Pero la sorpresa señor, me la he llevado yo Al encender la luz, muy grande fue la sorpresa Estaba en mi cama, mi hermano con ella Entonces enloquecí, sacando al ropero Un arma de fuego señor, ya los dos los maté Para todo el cambio, soy un santiaguerino Que le quiere cantar, Guaracha Aquí comienza esta banda que hará mover el país ¡Vamos, guarachos! ¡Adelante de todos, vamos! ¡A la gente de todos! ¡A la voz, Luis Rojas! ¡Y la cantora, por favor! Soy un santiagueño que le quiere cantar Ritmo de Guaracha, alegre y popular Todos con las palmas quieren que acompañar Vamos, guaracheros, vamos a festejar Pero si a este ritmo le falta algo más Guido, tumbadora, coriones y timbal Le pondrán el ritmo que voy a necesitar Ritmo, guaracheros, ritmo para bailar Vamos a Guaracha, vamos a festejar Ritmo con tradición, alegría y canción Vení, te invito a mi pago Donde la gente canta, vení a Santiago Que siga la farda, compadre Que todos queremos bailar ¡Juda! ¡Ven! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toque los timbales, negro! ¡Toque! ¡No sé, no me gusta, negro! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno, caballo! ¡Para bailarlo! ¡Ándale, risa! Yo tengo una linda morena, para que la lleve a bailar En la fiesta me tiene envidia, porque se mueve sin cesar Hay que morena más bonita, lo que yo tengo a mi lado es algo sin igual Hay que morena más bonita, lo que yo tengo a mi lado es algo sin igual ¡Arriba mucho! 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 ¡Arriba mucho!